La querida Amazonía tiene esplendor, drama y sobre todo esperanza. Un sueño en el que al compartirlo se transforma en signo de dignidad de personas y de su entorno. Los que explotan la Amazonía solo ven algo que se puede vender y convertir en dinero. No se preocupan por el daño que dejan atrás. Sin embargo, las consecuencias socioambientales son para los que viven acá. Los indígenas creemos que al migrar a la ciudad vamos a recibir un buen trabajo y un buen trato. Sin embargo, recibimos mucha discriminación. Aunque existen normas y leyes, por falta de conocimiento no las hacemos cumplir. Y no nos queda otra que volver a nuestro lugar de origen. La sana indignación nos abre los ojos. La sana indignación nos abre los ojos.